Bueno, iniciamos este Adelante Informativo con Cuba. Una niña de tan solo 5 años de edad es uno de los 6 fallecidos en la provincia de Guantánamo por el azote del huracán Oscar por Cuba. Rolando Nápoles nos tiene el informe. Muy buenas tardes. Hola, sí, muchas gracias. Medios oficialistas en la isla ya están confirmando esta noticia, están revelando las identidades de las víctimas, aunque no dan detalles específicos de cómo murieron en medio de este huracán. Sin embargo, todo parece indicar que fue por estas grandes inundaciones que la prensa en Cuba está calificando de que no tienen precedentes. Me da corriente el río allá como está en aquella casa. Mira el carro allá, se lo llevó el río. Miguel y Filet tratando ahí de... a ver cómo nos pueden salvar. Una niña de solo 5 años, 3 ancianos de 82, 84 y 92 años y otras 2 personas de 31 y 42 años de edad. Solo 6 fallecidos en el municipio de San Antonio del Sur en Guantánamo por el azote del huracán Oscar en Cuba. Así lo reporta el vocero oficialista guantalamero del diario Venceremos, que revela las identidades de las víctimas horas después de que la defensa civil informara esta cifra de muertes en la madrugada del 21 de octubre en medio de las grandes inundaciones en la zona. Lamentablemente, por la información preliminar que tenemos, hay la pérdida de 6 vidas humanas en el municipio de San Antonio y todavía se están haciendo los trabajos de rescate de la población. Esto es una inundación en la carretera. Más para allá, donde está el policlínico, el agua da por el pecho. No podemos ir a transitar. El paso del huracán Oscar por la zona nororiental de Cuba ha dejado severas inundaciones, que la prensa oficialista en la isla califica de sin precedentes. Y daños de todo tipo. El municipio guantalamero de San Antonio del Sur, donde son los 6 fallecidos, ha sido, junto con el de Mías, dos de los más afectados. En Baracoa se informa hasta ahora de más de 740 casas con daños en techos y más de 50 derrumbes parciales. En Maicí, más de 340 viviendas perdieron sus techos y más de 660 tuvieron daños parciales. El azote de Oscar ocurrió con el apagón total en la isla, por el colapso de la red eléctrica nacional. Esto provocó que muchos cubanos sin luz eléctrica no recibieran información de qué sucedía con el huracán. ¿Era cómo está esto, Wilber? Me complicó esto, compadre. ¿Y a ver cómo está esto? A aquella casa se le llevó el techo. A la casa de mi abuela le sacó los objetos y mujeres directos, pero aquí no va a dar. Aquí, acá, el abuelo moré de todas las cosas, se la sacó. En casa de mi abuela todo está nadando. Las muertes y destrozos que provocó el huracán Oscar en la zona nororiental de Cuba. Según la tragedia que sufren los cubanos desde el pasado 18 de octubre, con el colapso total del sistema electroenergético en el país. Este 22 de octubre, quinto día de esta crisis, aún un 30% de los habitantes de la isla continúa sin electricidad. La estatal Unión Eléctrica de Cuba anunció que ya más del 70% de los clientes en el país tenían servicio. Sin embargo, muy desigual, porque mientras La Habana tendría electricidad casi totalmente, en otras provincias aún sería mínima, como en Santiago de Cuba y Holguín. De todas formas, directivos del sector en la isla. Advierten que la recuperación de la electricidad no significa que no sigan los apagones, porque afirman que la capacidad de generación continúa siendo insuficiente. Ha sido un reto total, porque de momento dejamos la luz encendida en el cuarto. Para cuando venga la luz, bajar corriendo a poner el motor del agua, encender los refrigeradores, tenemos el pricing lleno de comida y vivimos todo el tiempo asustados. Ellos están vendiendo cada dinero cubano, mercancía contra dinero cubano. No hay tajera, no hay banco, no hay nada. El país está parado, completo. Por otra parte, el gobierno mexicano confirmó a través de su cancillería que está en contacto con las autoridades cubanas y ofreció apoyo, incluido soporte técnico, de la Comisión Federal de Electricidad de México para solucionar el colapso de la red eléctrica en la isla. Pero hasta el momento ninguna de las partes habría revelado ni las condiciones ni el tipo de ayuda prometida. Horas antes, Estados Unidos, a través de la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, aclaró que el régimen cubano no le había hecho ningún pedido de ayuda a Washington, pero que si se daba esa solicitud, la administración Biden-Harris evaluaría los pasos más adecuados en ese sentido. El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ya había informado que La Habana negociaba ayuda de países como Venezuela, México, Colombia, Rusia y Barbados para hacer frente al colapso total de su red eléctrica. Yo ahora por lo menos no me arriesgaría a comprar nada porque todo está echado a perder. Todo tiene que estar echado a perder. Ya por la mañana estaban ahí en la tienda MLC que nos están vendiendo un combito. En mil y pico ya los picadillos tienen peste. Llevamos más de 72 horas sin comida. Mira la situación que nos vemos cocinando con leña. No tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos comida. El pueblo está devastado. Es entero, el pueblo entero sin comer. Mientras tanto, el proyecto cubano independiente de tensiones arbitrarias Justicia 11J reportó que es el 18 de octubre cuando comenzó el colapso de la red eléctrica nacional en Cuba. Se produjeron cerca de una treintena de protestas en La Habana, Villa Clara, Olguín, Mayabeque, Santiago de Cuba, Santiespíritus y Artemisa. De cubanos pacíficos. Pero eso sí, hastiados del apagón y de la crítica situación que sufren cada día. Y a quienes el designado dictador Miguel Díaz Canel se atrevió a llamarles borrachos e indecentes y los amenazó con imponerles todo el rigor de las leyes castristas. Yo nací en Cuba y cuando salí de Cuba había luz, había electricidad, había muchas cosas. Entonces vino el comunismo y mira lo que tienen hoy. No tienen nada, ni hasta la luz. Este es un gobierno corrupto, un gobierno incompitente, un gobierno que le niegue a los derechos humanos a todos los cubanos, al pueblo cubano. Estamos haciendo votos de fe y enviándole un mensaje a los cubanos que nosotros estamos con ustedes y que, como dice Carlos, el momento de salir de ese régimen es ahora. ¿Y cómo es? Ir a la calle y gritar libertad. Porque ya, porque ya, porque ya está de un hilo, colgando de un hilo ese régimen de sátrapas nefastos a la gente. Esto es una falta de respeto. Aquí hay medicina, no hay corriente, no hay gas, no le dan nada a la población. Aquí no está muriendo, está de hambre. Por cierto, el proyecto independiente Justicia 11J asegura que las mayores protestas durante este largo y total apagón en Cuba fueron específicamente en La Habana con 21. La mayoría de ellas fueron cacerolazos. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.